El Flaco Ibáñez está trabajando junto a Verónica Castro. Después de que Verónica Castro anunciara que se retiraba definitivamente del medio artístico, Manuel Flaco Ibáñez dio a entender que la ojiverde no se ha ido del todo. Resulta que Ibáñez declaró que está próximo a terminar de filmar una película junto a Natasha Duperón, Eduardo Santamarina, Alejandra Barros y Verónica Castro. A pesar de su contundente revelación, el actor se negó a desmentir el supuesto retiro de la mamá de Cristian Castro.